Música Cuenta la leyenda que la última medianoche es la medianoche de la suerte y entonces ahí desemboca todo, porque para cada uno de los personajes la suerte es muy importante para que puedan lograr cualquiera de sus sueños Porque es un concurso en el que realmente la historia se puede ir para cualquiera de los lados y vamos viendo un capítulo por semana y ahí cada vez se va desenredando más el asunto pero el reto de aquí es que los guiones tuvieran la misma fuerza cada guión cada sospechoso tuviera la misma dimensión en cuanto a sus motivaciones y que realmente sospecháramos de todos En una promoción que dura dos meses no es fácil mantener la atención del consumidor todo el tiempo y menos de ellos, entonces tiene que estar muy bien armado y tiene que estar muy bien contado sin cabos sueltos porque al final es lo que queremos que pase que se entretengan, que se diviertan, que medianoches signifique algo y además al final que voten y ganen y ya se cierre el círculo del que estábamos hablando con la marca El amor de mi vida está en esa medianoche ¿Quién sacó mi la última medianoche? Fue Alex Descúbrelo en mediasnoches.com y gana 100 mil pesos en Ticketmaster Hay un gran cruz y es muchísima gente la que ha colaborado en este río Yo creo que aproximadamente entre 100 y 130 personas aproximadamente Sí ha sido bastante nutrida la presencia de mucha gente y de muchas especialidades aquí Estamos aquí usando unas cámaras diferentes a lo que normalmente usamos Estamos usando la 7D que es una Canon de foto fija y tenemos tres cámaras con óptica de cine entonces tiene una movilidad, es una cámara para filmar de una manera muy ágil Estuvimos jugando muchísimo con ver cómo íbamos a poder hacer los focos remotos cómo íbamos a poder hacer todo para no tener problemas durante el rodaje porque estas cámaras no están hechas para cine sino para foto fija y entonces había muchas adaptaciones que teníamos que lograr y bueno, pues sí las sacamos adelante Tú solo decidas o conseguir tus sueños a la de ya o apanicarte y dejar el stage Está en ti, carnal Ya hablamos, ya no somos novios Pues si no te comes esa medianoche conmigo no te la comerás con nadie Vas a ir con Pamela, ¿sí? Aquí se hace lo que digo La campaña de medios que tenemos es básicamente tele abierta un poco de tele de paga con programas donde están los chavos radio e internet, ¿no? O sea, las páginas de internet donde están que te lleven a la promoción La campaña inicia en televisión Entonces se va a establecer la historia y la situación a través de spots de televisión que te van a llevar a internet Una vez teniendo la serie se desata todo un rally interactivo en internet en donde ya el consumidor está directamente involucrado con la historia, con la marca ¿Para qué? Para poder accesar al premio ¿No? De los 100 mil pesos en Ticketmaster que nos parece que también es un premio como atractivo sobre todo para los chavos de 18 años que no tienen un peso en la bolsa Y la idea es que una vez que aterrices aquí te registres para empezar a participar Aquí vas a poder ver todos los videos con todos los capítulos y vas a tener toda la información y los distintos aplicativos que te ayudan a sumar puntos Porque como te conté simplemente no alcanza con ver los capítulos vas a tener que jugar diferentes juegos, aplicaciones encontrar diferentes pistas que vamos a sembrar que vamos a sembrar en el sitio que vamos a sembrar en las redes de cada uno de los personajes Entonces termina siendo Sí, el sitio es el punto de partida pero es el que te dispara a los diferentes lugares donde hay que ir a buscar pistas, básicamente Esa medianoche es lo que siempre estuve buscando ¿Quién sacó mi la última medianoche? ¿Fue Polo? Descúbrelo en mediasnoches.com y gana 100 mil pesos en Ticketmaster Una de las grandes ventajas del internet es que es medible casi te diría de instantáneo En instantáneo es medible No necesitas hacer un tracking publicitario posterior de recordación y de saber si la... Inmediatamente puedes saber a través de los clics a través de los ingresos a la página Es perfectamente medible Cada capítulo que se va a dar por una vez por semana va mostrando como diferentes pistas para detectar quién fue el que se comió la última medianoche La idea de internet es ir sembrando diferentes pistas además de las que ves en el programa y la idea es hacer un concurso, ¿no? donde a lo largo de ocho semanas vamos disparando semanalmente distintas pistas que los usuarios detectives tienen que ir encontrando para ir sumando puntos El reto es ese, ¿no? Llevar realmente al consumidor a la página de internet y que desde ahí se involucre y participe, ¿no? Y se involucre tanto por ganar el premio como por divertirse, ¿no? Aquí estás poniendo una publicidad y estás diciéndole a la gente que venga a ver más por su propia voluntad y la gente por su voluntad está explorando el sitio de internet que la gente de crossmedia ha hecho un trabajo impresionante y todos los diferentes pistas que tanto hemos filmado acá como han agarrado con foto fija, con todo No es nada más votar a uno de seis sospechosos sino es meterte a la página es investigar las pistas es ir terminando minijuegos que te van llevando a otra pista Continuamos en Estatus descubriendo quién se comió la última medianoche